El dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández, calificó como muy positiva la reincorporación de Jesús Reina García como secretario de gobierno en la administración del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa. La unidad de la mancuerna Vallejo Reina que ha sido por demás exitosa manifestándose en cinco puntos. Ganar la elección constitucional, construir un gobierno cohesionado para enfrentar la crisis heredada, enfrentar la crisis económica heredada y enfrentar la crisis de seguridad pública heredada, dar avances significativos en los temas sociales de Michoacán. El dirigente estatal del PRI consideró que Jesús Reina García se mantuvo distanciado de la escena política para respetar el regreso del gobernador Vallejo, lo que demuestra la madurez política del funcionario. El hasta entonces gobernador interino Jesús Reina se retiró momentáneamente de la escena pública para abonar a la estabilidad de la reincorporación del gobernador electo y constitucional. Este es un genio de madurez política del licenciado Jesús Reina García. Desde el pasado 22 de octubre, cuando el gobernador Fausto Vallejo anunció su regreso al ejecutivo estatal, Jesús Reina se desapareció del escenario público y en un mar de especulaciones, esta mañana fue anunciado su regreso como secretario de gobierno. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.